Luego de una reciente instancia judicial, el joven que inicialmente fuera imputado como responsable del homicidio de Camila Weisel Amarilla, de 20 años de edad, ocurrido en julio del año 2015 en Maldonado, y que quedara en libertad por decisión de un Tribunal de Apelaciones de Familia de Montevideo, fue enviado nuevamente al Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, INISA. La resolución del Tribunal de Apelaciones fue apelada, y tras conocerse el fallo que dejara firme la disposición inicial del juez de Maldonado, que actuó en el caso, el joven, que en el año 2015 era menor de edad, pero que hoy cuenta con 18 años, se presentó en las últimas horas junto a su abogado, ante las autoridades del juzgado penal de décimo turno, momento en que fue notificado de su situación procesal. Si bien hoy alcanzó la mayoría de edad, fue reenviado a un centro de reclusión de máxima seguridad para menores del Instituto. Como informará en su momento subrayado, el hecho de sangre ocurrió en la madrugada del 26 de julio del 2015, en el barrio Viarritz de la ciudad de Maldonado, cuando una camioneta Volkswagen Saveiro, en la que se encontraba Camila junto a otros dos ocupantes, su primo y su novio de 23 años de edad, fue acribillada a balazos, varios de los cuales impactaron directamente en el cuerpo de Camila, quien falleció poco después. Según las primeras investigaciones, todo parecía indicar que el destinatario del ataque era el novio de Camila, supuestamente implicado en el mercado de suministro de estupefacientes, aunque esto nunca fue aclarado. La policía cumplió diferentes procedimientos, allanamientos y detenciones, entre ellas las del joven hoy procesado y su hermano, además de una amiga del detenido que terminó procesada por falso testimonio. Finalmente, la justicia resolvió la remisión al INISA del en aquel momento menor, por una infracción gravísima calificada como un delito de homicidio especialmente agravado. Sí, o sea, eso ya estaba declarado de antemano, el tema es que en base a recursos y apelaciones, ese menor fue puesto en libertad, por suerte, y ante otra, o una apelación, bueno, nuevamente va a ser, ya fue internado porque no había dudas que él había participado directamente en ese hecho, ¿no? Para la policía estaba el caso prácticamente cerrado. Estuvo desde el primer momento porque nosotros aportamos todo lo que pudimos a efecto de demostrar que él había participado directamente y había estado en ese lugar. Después están los trámites judiciales que no puedo opinar porque no lo sé.